Muy buenas a todos, como veis acabo de descargarme la segunda parte de Plants vs Zombies y vamos a ver qué tal está el juego, ya que a mí la primera parte la verdad es que me encantó, me enganchó muchísimo, me estuvo ahí horas y horas colocando plantas y matando zombies y veremos el nuevo viaje de esta nueva división, a ver qué tal, ¿quieres jugar la guía básica de Plants vs Zombies? Pues le vamos a decir que sí, ya que quiero hacer un gameplay desde el inicio hasta el final, si todo va bien, así que le vamos a dar que sí, vale zombies, a este lado tenemos a la izquierda tenemos nuestra casa, vamos a colocar un disparador y para los que no habéis jugado nunca Plants vs Zombies, pues simplemente tienes que evitar que los zombies lleguen hasta tu casa, si llegan por primera vez lo que es el cortacésped destruirá a él y a toda la línea y simplemente pues ir recogiendo soles, como nos va enseñando los carteles de aquí abajo y evitar que los zombies lleguen, así que nada, de momento no tenemos los soles, los soles son el elemento básico para mí del juego, el girasol junto con el disparador este son los dos que siempre vienen conmigo en la mochila, al menos en la primera parte que tenías que elegir una cantidad de plantas para jugar esa pantalla, que podías jugar con todo. Pues nada, siguiente oleada, cuando veáis que aparece el zombie con la bandera, eso significa que es la última oleada de zombies de esa pantalla, así que cuando los eliminéis a todos los de esa línea, se habrá terminado la pantalla. Vamos por aquí. Y pantalla terminada. Bien, nos dan por fin el girasol, ya podemos generar nuestros soles. Proporciona sol adicional. Continuar. Bueno, misma pantalla, simplemente que ahora tenemos tres carriles, ponemos primero de todo el girasol, así nos generan los soles automáticos y aparte los que nos generan los girasoles. Así que son muy importantes los girasoles. Vale. Ya tendríamos lo que sería la línea cubierta. Yo creo que con estos tres para hacer el tutorial tenemos más que suficientes. Y vamos a empezar a poner los disparadores. Vamos a ponerlo en medio. Para que se recargue, ¿vale? Ponemos este abajo. Y este lo ponemos arriba. Y así ya tenemos todas las tres hileras cubiertas. Ahora ya simplemente, pues eso, pues eso, recogiendo soles. No tenemos muchas más plantas por poner de momento, así que iremos poniendo disparadores normales. Ponemos uno aquí. Y viene la última leal. Vamos allá. Va a ser fácil. Solo me queda uno. Y cubro ya la segunda hilera. A ver... Y a esperar. Como van cayendo todos. No vais a llegar, cabrones. Aquí, como podéis ver, se puede adelantar. Ahora, de momento, como es el tutorial, no lo voy a hacer. Puede ir todo pausado, que se vea todo bien, pero en la siguiente sí que pasaré las partidas. Pues mira, ya tenemos la nuez. Básico también en nuestras partidas para poder frenarlos un poco mientras les atacamos. Espera. Esas plantas torcidas circulan en el camino de arrastra la pala encima de una planta. Muy bien. Vamos a quitarlas. Esta fuera, esta fuera y esta fuera. Vamos a conseguir más espacio para otras plantas. Muy bien. Pues vamos allá. Girasoles primero. Pues como os decía, en los siguientes vídeos lo que haré es la partida pasarla en rápido. Mientras hablo y eso, pero no esperar todo el proceso. Que los zombies vayan un poquito más rápidos. Porque si no, los vídeos se pueden hacer eternos. Y tampoco es cuestión. Y más teniendo la opción ahí arriba. Así que nada, ya tenemos los girasoles. Este por aquí. Creo que voy a poner una nuez, porque tiene un cooldown bastante alto aquí. Y así mientras voy poniendo los disparadores. Queda solo uno. Este por aquí. Ya tenemos las tres hileras cubiertas. Como veis, la rueda no tarda más en regenerarse. Entonces hay que ir poniendo la salida a que se tengan soles. ¿Ves? Ahora pondría la siguiente. Mientras voy recogiendo soles y las plantas van disparando. Estos primeros niveles parecen fáciles. Pero la verdad es que en los siguientes las cosas se complican. Tienes zombies que vuelan, zombies que van por agua, zombies que van de noche. Bueno, es muy entretenido la verdad es que no hay esta noche. A ver. Última llegada. Este sol por aquí. Voy a coger la nuez. Este por aquí. Lo tengo todo cubierto. Y ahora pondré disparadores simplemente por ir rellenando y que quede bien. Porque no creo ni que lleguen a la nuez. Vamos. A ver. ¿Ves? Ni han llegado. Lo pongo para quedar bien. Y nos dan al señor topo. Bien. Está muy bien porque lo pones en el suelo y cuando lo pisas se activa y el zombie explota. Siempre y cuando esté caminando. Vamos al siguiente. Pues aquí ya vamos protegidos. Y tenemos los cinco carriles. Pues girasoles primero. Importantísimo siempre los girasoles, ¿eh? No nos podemos fiar del sol natural. Este por aquí. Bien. Me voy a poner el disparador. Aquí ya empiezan a venir. A ver. Necesito los soles. Vamos. Vale. Uno. Dos. O este por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Ahora no sé si poner un girasol o un disparador. Pues no sé por dónde me voy a venir. Mira, voy a poner un disparador. Aquí. Y ahora ya girasol. Lo tomo aquí. Al menos para cubrir los cinco carriles con girasoles. Tengamos al menos sol de sobra. Vale. Voy a poner un disparador aquí. Ah, tenía que haberlo puesto arriba. Pero bueno. Espero que no llegue este. A ver. Ahora. Este por aquí. Y solo nos queda uno para cubrir todas las líneas. Este aquí. Ahora debería de poner una nuez. Lo voy a poner aquí. Vale. Ya tenemos dos carriles con la nuez. Sabemos ya que al menos por ahí no nos van a entrar. Y seguimos poniendo pues esos disparadores. Y rellenando los huecos. Todo. Como podéis ver los mods. Van con cascos, van con sombreros, con conos y con cosas raras. Entonces eso es protección adicional que les da el juego. Entonces, si vemos que por un carril nos vienen muchos de esos. Es bueno ponerle diferentes disparadores. Para que sea mucho más rápido matarlos y que no nos llegan a comer la nuez. Si se comen la nuez, siguen avanzando. Así que nada. Hacemos puesto un topo por ahí. Los disparadores. ¿Ves? ¡Bum! Y explota con el topo. Muy bueno. Lo que pasa es que el topo tampoco no sé usarlo mucho. Si necesito los huecos para otras plantas, el topo lo suelo dejar. Pero bueno. Siempre va bien para ponerlo cuando estás perdido. Y no tienes seguridad ni si tienes carril. Lo pones y al menos sabes que ese zombie explota. Y nada. Ya tenemos todas las nueces puestas. Todos los disparadores. Y esta pantalla ya estaría ahí terminada también. Bien, bien, bien. Y nos dan... ¿Qué es esto? Un bote de salsa. Monedas aquí a tope. ¡Uh! Hola vecina. ¿Me pasas la salsa picante? Claro que sí, hombre. Llevo muchísimo tiempo aguantando este taco. Es increíble. Quiero volver a comer ese taco. Necesito una máquina del tiempo. Bueno, bueno, bueno. Solo un bespenillo. ¿Me puedo llevarme a Dave? Muy bien. Dave es loco. Por fin otro usuario que voy a procesar mis solicitudes. Vamos allá. Veamos. Dave quiere regresar al pasado para que vamos a hacer ese taco otra vez. Ahora vamos a por Mitako. Ahora ya. Bienvenidos al antiguo Egipto. Muy buen. Muy buen. Mira, tenemos el escenario ya de Egipto. Tendrás que esperar que tengo 500 años para este taco. Es una buena. Estoy seguro de que Mitako está por ahí. Mitako está. Muy bien. Pues mira, ya tenemos los primeros zombies egipcios. Hostia, mira, las cegadoras también son pirámides. Son pirámides. Qué bueno. Los escenarios son buenísimos. Los gráficos espectaculares para ser de un juego determinado. Y los efectos son duros. Son buenísimos. Escuchar a los zombies ahí como se acercan. Es bueno, es bueno. Bueno. Son frutas imprescindibles. Disparador por aquí. Cómo se quejan los pobres. Bueno, tengo que poner un disparador. Ah, me estaban parando aquí mirando la pantalla. Uy, que se lleva el sol. Vale, pues este hay que intentar que no se lleve los soles. Este me suena ya del primero. Eh, no. Le damos un poco de vidilla. Que se crea que lo va a conseguir. Vale, hay otro sol por aquí. Vamos a poner un girasol. Vale. Debería de poner una nuez. No he puesto ni una. Sí. Ok. Solecitos. Vale. Vale. Ya tenemos todas las líneas cubiertas con girasoles y disparadores. Y ahora generar soles a tope. Perfecto. Lovely. Vale. Vale, entra oye. Vale. Vale. Y nada. Ahora sigáis esperando. Ya os digo. Estos trozos así que se hacen largos... ...los vamos a adelantar he. porque si no, esto se va a hacer interminable, pero ahora quiero ver los gráficos, quiero comprobar cómo va el renderizado y todo, del iPhone al ordenador, que quizás esté grabando este no me sirve luego para nada, bueno, vamos allá, estamos cerca de llegar a la última oleada, qué chulo es esto, están súper bien hechos, que se lleva el solecito, bien, una moneda por aquí, oleada al final, vamos allá, os espero, ya, coño, qué masacre, monedas por aquí, una moneda por aquí, y ahora se recopiando, monedas, soles, moneda, vamos, 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 acercaros, lo bueno es que se creen que van a poder comer la nueve, pobrecito, y muerto, a ver que nos dan, no se abre, vale, monedas a tope, hola, 330 monedas, mapa del espacio temporal, pergamino de tierras antiguas con complicaciones cósmicas, muy bien, pues ya tenemos un mapa intergaláctico, y lo vamos a dejar aquí, de momento, porque quiero hacer los episodios así, todos contiguos, y el siguiente será el Antiguo Egipto, así que nada, eso es todo por hoy, si te ha gustado, ayúdame con un like y suscríbete, adiós. ¡Gracias! Chau!